Así como luce plenamente integrado en el hotel, los vestigios que se conservan del fuerte San Luis guardaban otro secreto. A raíz de los trabajos que se realizan en la propiedad para convertir el establecimiento en un cinco estrellas, se localizaron hace apenas unos días unos restos humanos que podrían datar del siglo XVII o XVIII. El arqueólogo que supervisa las actuaciones, José Antonio Valiente, junto con los funcionarios públicos responsables del seguimiento del expediente que se ha abierto al tratarse de un bien declarado de interés cultural, trabaja ahora en concretar la datación del hallazgo, que se encuentra inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Mandado construir por el emperador Carlos V en el siglo XVI para convertirlo en enclave de defensa frente a los ataques de piratas africanos, conservó su estado hasta la retirada de los franceses en 1812. Hoy la puesta en valor del fuerte San Luis se enmarca en el proyecto de renovación del hotel que alberga en su interior una parte de la historia de la ciudad.